Tienes imagen o no? Tienes imagen o no? Tienes imagen o no? ¡Sal, sal, Guillermo! ¡Lol! ¡Salí, salí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Apieta! 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 ¡Por dentro, Emilio! ¡Por dentro! ¡Por dentro, Emilio! ¡Por dentro! ¡Vamos, Aarón! ¡Guillermo, vamos! 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 ¡Guillermo, no tenga azul! ¡Guillermo, no tenga azul! ¡No tenga azul! ¡Guillermo, no tenga azul! ¡Guillermo, vamos! 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 ¡Guillermo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Mille! ¡Mille! ¿Tienes que responder ahí hasta pase para atrás? ¡Y despavorido! ¡Arriba! Ya, eso es una cosa que te he dicho... ¡Arriba! 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 Calé, calé, primera línea de presión, calé, 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 calé. Ahora, ¡eso es! Luta, puta, pregunta, Arón, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí va, la segunda, la segunda. Aclara, escultura, primera línea de presión, calé. La segunda, Arón, Guillermo, la segunda. ¡En fin, en fin, en fin! ¡En segunda! A correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. 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 A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. ¡Puta madre! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vale! Voy a subir la visora. Dime si entra mucho el rango. Dime si entra mucho el rango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡kung! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, sir! ¡No, sir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hale, hale! ¡Ve contigo! ¡Ahora, corre! ¿Cómo que no hay nadie? Tenemos allí en los dos parados. ¿Cómo que no hay nadie? ¡Cortelo! ¡Vale! ¡Alejado! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¿Las presiones... ¡Cortelo! ¡Estar dentro! ¡Estar dentro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Emilio! ¡Pueso, pueso, pueso! ¡Cierto! ¡Adiós, Adrián, que te darán hasta acá ya! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Primera línea de presión! ¡Todos juntos! ¡Juntos! 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 ¡Emilio! ¡Buena, Epi! ¡Juntos! 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 ¡Para, para, para! ¡Ahí! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! Una vez que ya estamos en dos ya entrar, ya se puede mirar. ¡Ahora, tierra! ¡Aquí, Javier! ¡Cade, cade, cade! ¡Extra! ¡A mette un metro con metros! ¡Costalo! ¡Vamos, Madrid! ¡Costalo! ¡Eh! ¡Vamos a defender! ¡Nacho! ¡Vamos a defender! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salir! ¡Salir! ¡Vamos, que hago! ¡Fuera! 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 ¡Estamos presionando! ¡Fuera! 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 ¿Ah, ya? 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 Ah, ya? Ah, ya? ¿Ah, ya? ¿Ah, ya? ¿Ah, ya? ¿Ah, ya? Ah, ya? Ah, ya? ¿Ah, ya? Ah, 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 ya?